El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús fijando en ellos su mirada les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro tomando la palabra dijo, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió, les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá cien veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo este Evangelio. Este Evangelio que nos ayuda a nosotros a entender cómo tenemos que donarnos plenamente, entregarnos plenamente a Dios. En la medida en que nosotros somos generosos, porque es una platita, es una lañaña, es una lañaña, mongetaron la generosidad, güey. También va a entrar eso, pero ustedes saben que eso es consecuencia. Pero normalmente, yo por mi experiencia, 30 años de país, y entonces me doy cuenta que la gente que es, nosotros le decimos generosa, ¿saben por qué? Y pollera, ¿saben por qué es? Porque verdaderamente siente la presencia de Dios en su vida y es Dios el que le mueve el corazón para que uno se done totalmente a los demás. Hay muchas personas que incluso se han enriquecido o se enriquecen ilícitamente y encima de eso, a pesar de que está robando el pueblo, no le quiere devolver al pueblo. Entonces, es un tacaño. Es entonces ese que se aferra a los bienes y por eso que está detrás de los bienes. Y no sabe y no entiende que ese bien que Dios nos ha dado en la vida es justamente para la comunidad. Es decir, todo está en servicio de la humanidad. Y somos nosotros, como dice la palabra de Dios, simples administradores. Hay una frase muy interesante del Evangelio que Jesús nos dice, al final de todo, cuando ustedes hayan hecho todo lo que tuvieron que hacer, digan simplemente, somos inútiles, siervos, que hicimos lo que teníamos que hacer. ¡Qué espectacular, queridos hermanos! Pero se dan cuenta que la generosidad es del corazón. Que había sido todo esto, es para el servicio de la humanidad, para el servicio de la comunidad. Por eso es que la palabra de Dios siempre nos dice que el Señor nos va a juzgar. Mateo 25, justamente de este mismo capítulo, cuando nos habla en el versículo 35 del 25, era, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel, etc. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera generosidad. A uno de estos que ustedes hicieron, me lo estaban haciendo a mí, es la humanidad, es la comunidad. Así es que entonces, hoy, queridos amigos, hoy al celebrar a este gran santo, también San Bernardo Abad, que es también doctor de la iglesia, nos invita al Señor. Bueno, atención, yo les repito que muchas veces es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Es cierto que a nosotros nos llama la atención, ¿verdad? Y nos dice, y Pedro también, grita, y nosotros, Señor, que hemos dejado todos allá. Oye, pues, mamá, yo, y Shaina es nuestra propia seguridad la que estamos buscando. Ya de acá, se vio en barrio, ¿verdad? Yo me quiero aferrar, me quiero agarrar. Hay tantos santos dentro de la iglesia que fueron capaces, ¿verdad? Los primeros, ¿verdad? Los enovitas, etcétera, los del desierto, estos santos que en la imitación de Cristo entendieron muy bien este aspecto del despojarse, despojarse totalmente del mundo, ¿verdad? Son espiritualidades que nos ayudan a nosotros a entender. Y después tenemos una síntesis, pero dentro de la vida un poquitito más nuestra, digamos, año 1200 ya con Francisco de Asís, que es capaz de despojarse de todo y hacernos entender incluso, con cierta exageración, porque la exagera, y miro manté a vehículos, la gente, la yezacua, Francisco de Asís fue un gran exagerado. Nosotros últimamente estuvimos en una peregrinación y pasamos por Asís y visitamos ahí con una guía espectacular que nos fue mostrando, guiando, y fuimos viendo incluso todo lo que Francisco había utilizado. A mí me llamó la atención su vestimenta. Era prácticamente su ropa, ¿sabes qué era? Esa tela nungada de arpillera peña de yeipurua, peña de yeipurua, arpillera yeishwe. Y él vivió de esa manera. Pero ¿por qué fue un exagerado? Y para darnos a entender, y sobre todo en su época también, que la riqueza no es lo esencial, y tal cual. Porque nosotros hoy, después de, ¿cuánto? 800 años mirando hacia atrás y decimos, y bueno, ¿y qué quedó de esa gente? ¿Qué quedó de esos príncipes? ¿Qué ha quedado, verdad? Y prácticamente nada. Y sin embargo, de la sencillez, de la entrega de una espiritualidad, de un buscar al Señor y de hacer el bien, ¿cuánto nos ha legado, por ejemplo, San Francisco de Asís? O tantos otros santos que entendieron esta generosidad que María también lo pone, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros también. Pero que el Evangelio hoy nos está llamando y nos dice, ustedes van a recibir, pero reciben, el que deja a uno va a recibir cien veces más, en casa, en hermanos, en todo lo que significa para vivir. Porque Dios no abandona nunca a sus hijos. Queridos amigos, pidamos esta gracia para cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea.